El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches o me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño El beneficio de la fama sí me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que quiero olvidar No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Yo no seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será de mí? Ricky Baker Yeah, yeah Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez, la caga dos Te da sexy, pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú me des con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y a prender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Baby, hoy te como a lo mexicano Bien carnal, un polvito sano Y el paella que nos calentamos Yo hice una peli pa' cuando... Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste Pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste Pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Tu sabes que la clave Baby, deja ese estrés Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y a prender un par de poses Y a prender un par de poses Baby, ¿qué quieres? Yo la amo Si la cago una es la caga dos Tú eres sexy pero es sin amor Es como un perro sin reggaeton No hay sentido Para todos porque te ha dolido Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y a prender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Oye, oye Te vas a olvidar de él Te vas a olvidar Ya lo prende y ni tose Promesas Que solo están en la cabeza Pero no cambian el destino Hacerlo realidad es nuestra deber Y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Ya no quiero más Haber un mundo que no falla y no quiero más Un ojo que no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien Es que no quiero más Es que no queremos más Cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo Le da hambre a madres con hijos que no comerán Como si esto fuera un lujo No le vengo con tapu Solo muestro pa' que vean la realidad El único hambre que yo quiero en este mundo es hambre por la verdad Que algún día no llegará Pase lo que pase No salí de donde se nació si se nace con dinero Que hicimos sumarnos lo mínimo que quiero na' más Es que juntos sentimos la pobreza Existe cuando no compartimos Y si no la vivimos Tampoco lo vimos Si no Ya no quiero más Haber un mundo que no falla y no quiero más Un ojo que no está en la calle y no quiero más Sé muy bien que no está bien Es que no quiero más No es culpa de Dios pero tampoco culpa al diablo Mucho lo que hago pero poco lo que hablo Eso Si cada año nos vamos en retroceso Cuando en la vida se le ha puesto más de un precio Así es como me siento En estos momentos Es un sentimiento que No puedo describir Solo lo sé sentir Promesas Que solo están en la cabeza Pero no cambiar el destino Hacerlo realidad es nuestro deber Y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Ya no quiero más Haber un mundo que no falla y no quiero más Un ojo que no está en la calle y no quiero más Sé muy bien que no está bien Es que no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Un ojo que no está en la calle Pero un mundo que no falla y no quiero más Ya no quiero más Un ojo que no está en la calle y no quiero más